El nombre, más allá de lo que pongan cualquier denominativo, lo importante es que ya están trabajando, pero ¿sabes qué, alteños? ¿Cómo se puede permitir que solamente trabajen desde las 5 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche? Es decir, ¿cuánto van a ganar los choferes, los ayudantes, los mecánicos, la directora y los miembros de ese ente de la alcaldía de transportes? Pues aquí nos están tomando el pelo o prácticamente están viéndonos con cara de tontos a los alteños que viven en zonas alejadas y que es la población más necesitada, porque ellos necesitan en la noche volver a su domicilio, porque en la mañana salen a venderse, se van a la ciudad, a la zona sur, a vender fresco, a vender helados, a buscarse la vida. Y en la tarde llegan y solamente encontrar este transporte donde realmente da mucho que pensar. Darle una idea a la alcaldesa, darle una idea al tráfico de vialidad, que realmente no deben pensar, ¿para qué tendrán en su cabeza? Este transporte ya que están haciendo con horario, también debían poner el mismo horario desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, para que venga aquí al centro, porque la gente a esa hora se moviliza y el alteño por esencial desde las 5 camina ya buscando movilidad. Y este huaynabús sería necesario porque es grande, cómodo, inclusive para quien se consaltaditos, con sus bultitos, las señoras que se buscan la vida y que contribuyen a este Estado con sus impuestos directos e indirectos. Porque no nos olvidemos que esta gente que trabaja, como yo que trabajo, como ustedes que trabajan, están contribuyendo indirectamente el sueldo, ¿para quiénes? Para los que están en el aparato del Estado, para los que están en las alcaldías, en las gobernaciones. Y estos señores hacen nada, hacen nada en su trabajo, solamente es de escritorio. En cambio, el pueblo sacrificado, este país, que es la pobreza total, son los pobres los que aportamos. Pero va a cambiar y tenemos que cambiar esto, porque estas autoridades son muy malas e ineficientes. Eficientes, empezando de las alcaldías, como me están diciendo en este momento, de las movilidades de la alcaldía, que solamente van a trabajar. Escúchenme, cuatro horas y el chofer cuánto va a ganar. ¿Será 5 mil? ¿Será 6 mil? ¿Será 8 mil? ¿La directora cuánto estará ganando? ¿Será 18 mil? ¿Será 15 mil? ¿Será 12 mil? ¿De dónde sale la plata? Alteños, no están tomando el pelo. ¿Será 18 clave? ¿Será 18 clave? Gracias.